¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy hay un nuevo evento en el juego gratis para todos vosotros y os lo voy a enseñar aquí en el canal. Además vais a saber las recompensas de este gran evento y hay muchísimas novedades. Ayer ya subimos un vídeo del nuevo DLC, del nuevo personaje que es Dispo, que ya se ha confirmado, que lo hablamos en el canal antes de que saliese la noticia. Por eso es importante que me sigáis en el canal, que activéis la campanita y le deis al botón de like. Es muy 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 importante que eso lo hagáis. Pero bienvenidos al canal, a Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy hay un nuevo evento que os voy a mostrar y os voy a dar las recompensas. Como ya sabéis, antes de cualquier cosa, tablón de noticias cuando haya un evento activo y os va a decir cuál es el evento que va a transcurrir. En este caso este evento es del día 13 al 19. Ya ha salido hace varios días y vas a enfrentarte al super androide número 17. Las recompensas son ilustraciones, calles, ¿vale? O sea, nombres de calles y también, pues bueno compañero, vas a poder obtener la ropa del androide número 17, que es la que tengo aquí, que la verdad que le queda muy bien al personaje y ahora, pues bueno, pues lo probaremos en el canal en unos combates que yo sé que os gustan. El evento lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Este evento dispone de, lógicamente, pues bueno, sus propias recompensas. Tú puedes enfrentarte, por ejemplo, al androide, como estáis viendo aquí, y podéis conseguir llaves de personalización de desbloqueo, que requieren algunas DLCs para personalizar vuestros personajes del juego. vais a poder conseguir mascotas CC, que eso es importante, vais a poder conseguir diseños, que son capturas de pantalla que podéis tener en el videojuego, y mascotas, ¿vale? Que eso ya lo hemos comentado antes. Aparte de eso, si conseguís un total de 50.000 de puntuación, vais a poder conseguir el androide número 17, el super 17, la ropa, ¿vale? Que está bastante bien, que podéis participar, que tenéis hasta el día 19 a las 10 de la noche, y que yo creo que es un evento bastante, bastante bueno para todos aquellos que estén buscando una nueva experiencia en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? El traje lo tenéis aquí, yo ya lo tengo de eventos anteriores, os lo voy a enseñar aquí, y vamos a hacer un combate para que veáis cómo funciona el traje, pues más que nada con el Super Saiyan God, por ejemplo. El traje con el Super Saiyan God estaría bastante, bastante bien, ¿vale? Voy a posicionarme abajo para que veáis el traje, os lo voy a enseñar, así podéis verlo, podéis disfrutarlo un poquito. Ahí está, mirad qué bien queda este traje en vuestro personaje, ojo, cuidado, porque está muy, muy, muy bien. Repito que es del super androide 17, ¿vale? Como estáis viendo, está bastante, bastante bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues básicamente, ir hacia abajo y probarlo en un combate para que veáis con la transformación cómo queda y demás. Ya sabéis que en el canal, pues comentamos los eventos, lo comentamos todo. De hecho, hay un comentario que me ha llamado muchísimo la atención de vídeos anteriores, donde ustedes me habéis dicho que, ¿vale? Que, eso es importante, y me ha gustado, me ha gustado mucho, que a pesar de muchos años sigo actualizando el juego y la gente eso lo ha visto y me dice... Ha habido un comentario de una persona que ha dicho, ¡guau! Increíble este man, se merece todos mis respetos, porque después de tanto tiempo sigue sacando información de Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que es cierto, a mí me encanta sacar información de Xenoverse 2 para todos vosotros y que disfrutemos juntos, pues bueno, de los nuevos contenidos y las nuevas aventuras que hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Es que no hay que olvidar que Dragon Ball Xenoverse 2 sigue actualizándose. Es que no es una cosa que... Es un juego de 2016 que sigue actualizándose. Ojo, cuidado ahí, ¿no? Tenemos el Super Saiyan God y la ropa del androide, como ya os digo, pinta espectacular, como estáis viendo. A mí me gusta muchísimo. Podéis hacer el evento, con 50.000 de contribución podréis ganar, pues bueno, pues esa ropa del androide 17. Y ya veis que queda espectacular, queda espectacular la ropa y queda igual de bien que la paliza que le estamos dando a Picón ahora mismo, ¿no? Puño sofocante creo que no le va a dar, ¿vale? Creo que no le va a dar. Pues fuera, mira. Voy a intentar tirarles puños sofocantes. Es que quería tirarles puños sofocantes hasta que se cansara, pero veo que está... Veo que está un poquito... Veo que está subidito, ¿eh? Veo que está subidito. No quiero lanzarlo en una ulti porque sea muy fácil para mí. Pero bueno, lo hemos derrotado, lo hemos derrotado. Ahí tenéis el traje. Es tremendamente espectacular. A mí me gusta mucho. De hecho, no pensaba que me iba a gustar tanto. Mirad el detalle del absorbe aquí, que es muy bueno. Y para saber la contribución en Dragon Ball Xenoverse 2, para saber vuestra contribución en este evento y cuántos puntos lleváis, lo único que tenéis que hacer es lo que os voy a indicar ahora mismo, que sería iros al tablón de noticias, que está aquí, ¿vale? Esto es importante. Os lo comento a todos. Iros al tablón de noticias y en clasificación o misiones de ataque, creo que era. ¿Era misiones de ataque? Sí, era misiones de ataque. ¿Te metes en misiones de ataque? Mi posición es ninguna porque yo no he registrado en este marcador. Taken Away es el que lleva el primero. Andrés Valpol, el segundo. Ultimate C7, el tercero. Simplemente, cuando tengáis 50.000 de contribución, habréis conseguido, pues bueno, lo que os comento. Ese traje del androide número 17. ¿Cuándo lo van a dar? Cuando finalice el evento. A veces tarda un poquito, a veces al día siguiente. El día 19 a las 10, cuando finalice el evento, representa que os van a dar, pues bueno, pues el traje y las recompensas que hayáis usado. Así que os recomiendo a todos que juguéis a Dragon Ball Xenoverse 2 con todas vuestras fuerzas, que le deis al botón de like a este vídeo. Y ojo, cuidado. Lo digo mucho, soy insistente, pero quiero que todo el mundo que ve este vídeo lo haga. Que os vayáis a mi Instagram, que está en la descripción, y me sigáis en mi Instagram, en Twitter, y en el canal secundario de Gameplays y de Blogs. Lo tenéis todo en la descripción. Podéis ir a seguirme. Instant Gaming para juegos muy baratos, que realmente son una auténtica pasada. Y bueno, mi nombre es Marc. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, como hacéis siempre. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Y nos vemos en el siguiente vídeo y en los demás canales. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!